Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo del curso de teoría cuántica. Hoy, como veis en pantalla, vamos a definir el operador squished, o dicho en español, el operador que apretuja. Suena un poco más feo, pero vamos a ver que es muy bonito y sobre todo lo más chulo de todo esto es cómo obtenerlo. Así que, sin más dilación, empezamos. Muy bien, antes de empezar con propiamente el operador squished, creo que es conveniente que hablemos de cosas más o menos conocidas para que veáis un poco de qué va todo esto y cuál es la motivación. Porque si os doy directamente la definición y luego os digo las propiedades, pues sí, es muy bonito, pero a la hora, digamos, de ponerse a investigar o de ver cómo partir desde cero absoluto y llegar a las cosas, pues entonces sería poco ilustrativo. Así que vamos a empezar con un ejemplo, digamos, básico, algo así como de cálculo de primero de carrera para entrar en materia. A ver, supongamos que alguien nos dice que está deseoso de que si nos dan una función, pues hacer algún tipo de operación de manera que esta función, bueno, mejor dicho, la x que esté dentro de la función quede multiplicada por un número lambda. Esto a efectos prácticos, por ejemplo, imaginar que tengo la función x al cuadrado y que hago una operación y resulta que le ponemos, por ejemplo, 2x, o sea que la lambda sea 2, por ejemplo, ¿no? Pues esto claramente será 2x elevado al cuadrado, o sea 4x al cuadrado. Ahora, entonces, si la función original es esta, que en este caso sería esta, vuelvo a copiar la misma, bueno, pues si después de la operación esta, de multiplicar por lambda la x, entonces esto de aquí se puede ver que se comprime. Si este número es mayor que 1, ¿vale? Por tanto, lo que estamos haciendo es comprimir, en cierta manera, la función. Vale, pues entonces, supongamos que nosotros queremos construir un operador, o sea algo, un operador, que transforme estas funciones a la propia función, pero comprimida. Y nos gustaría además que ese operador fuera un operador tal que esas transformaciones formen un grupo del i. Entonces, nos gustaría en concreto que formen un grupo. Lo del i es porque esto es un parámetro continuo, o sea que formen un grupo. Es decir, que si yo, por ejemplo, quiero que se comprima un cierto valor y luego quiero que se comprima otro cierto valor, pues entonces lo que queremos es que esto sea equivalente a esto. Lo que pasa es que para que sea un grupo del i, lo que nos gustaría que pasara no es esto exactamente, sino esto. ¿Por qué? Pues esto es lo mismo que lo de las rotaciones que os decía el otro día. Si roto 30 grados y después roto 10 grados, esto debería ser lo mismo que rotar 30 más 10 grados. O sea, la suma, digamos. Esto es lo que nos gusta, que haya una suma, no una multiplicación. Bueno, hay muchas formas de solucionarlo, pero la más fácil es que cuando queremos transformar un producto en una suma, lo único que tenemos que hacer es las exponenciales. O sea, no sé si sabéis que si yo tengo cualquier número, por ejemplo un 4, esto es exactamente lo mismo que e elevado a logaritmo de 4. Y si luego, por ejemplo, tengo el 5, pues esto será e elevado al logaritmo de 5. De hecho, cualquier número, 4 o 5, el que sea. Pues bien, si ahora hago 4 por 5, pues esto será e por el logaritmo de 4 por e elevado al logaritmo de 5, que es lo mismo que e elevado al logaritmo de 4 más logaritmo de 5. Y entonces estoy transformando una multiplicación en una suma. Lo único que tengo que hacer es que el parámetro en cuestión no sea el 4 o el 5, sino el logaritmo de 4 y el logaritmo de 5. O de hecho, de otra manera, lo que queremos es que lambda la podamos expresar como e elevado al logaritmo de lambda y simplemente a este logaritmo le llamamos de la letra que queramos. No sé, por ejemplo, b. Y entonces nuestra parametrización no se base en lambda, sino en b. Y con eso, pues, conseguiremos lo que queremos. ¿Por qué? Si ahora, una vez dicho esto, decimos, a ver, quiero que la b sea 2, por ejemplo. Vale. Y después quiero que la b sea 3. Vale. Pues entonces querremos, o pasará, que esto, la multiplicación, deberá ser igual a la operación de 2 más 3. O sea, de 5. Y esto se ve, pues, porque como si b es 3, significa que lambda es igual a e elevado a 3. Si b es 2, significa que la otra lambda es igual a e elevado a 2. Lambda 1 y lambda 2, por ejemplo. Y cuando hagamos lambda 1 por lambda 2, será e a la 3 por e a la 2, o sea, e elevado a 3 más 5. Y entonces hemos conseguido que este 3 y este 2 se convierta en un 5, perdón, 3 más 2, se convierta en un 5, o sea, en una suma. Por lo tanto, en vez de poner lambda, vamos a poner e elevado a b y, por tanto, este operador va a depender de b y no de lambda. Vale. Dejo por aquí un rincón que lambda sería e elevado a b. Y, por otro lado, conseguimos otra cosa imprescindible en los grupos del i, que es que deseamos, en los grupos del i, que el operador, cuando el parámetro es 0, sea la identidad. Y, efectivamente, si b es 0, e elevado a 0 es 1 y, por tanto, es como no hacer nada. Vale. Luego, por otro lado, para que sea un grupo, claro, si nosotros queremos, por ejemplo, hacer el operador de, por ejemplo, yo qué sé, de 10, ¿no? De e elevado a 10, esa dilatación. Bueno, nosotros siempre podemos decir lo siguiente, que yo puedo hacer primero de 1, luego de 1 y así 10 veces. Pues, ¿por qué? Por la propiedad esta que os acabo de decir, el operador de no sé qué por el operador de no sé cuánto, pues es lo mismo que el operador de no sé qué más no sé cuánto. Pues esto sería el operador de 1 más 1 más 1, así hasta 10 veces, o sea, esto. Pero, además, esto de aquí también lo puedo poner como el operador 1 elevado a 10. Por tanto, si yo quiero reproducir una dilatación finita b, siempre puedo hacer lo siguiente. De hecho, creo que ya lo dije esto en el capítulo anterior, pero bueno, puedo hacer una dilatación ultra pequeña, es decir, de b dividido entre n, donde n es un número grandioso, y basta con que eleve esto a n, y entonces debería ser lo mismo. Y esto es maravilloso porque lo que podemos hacer es, o sea, para que esto sea verdad, recordad que en el cole habíamos definido lo que era el límite de 1 más 1 entre algo elevado al algo y el algo tendiendo a infinito. Este límite, si os acordáis del colegio, precisamente era igual al número e. Pero si añadíamos aquí, en vez de un 1, pues imaginad un 3, por ejemplo, entonces esto da e elevado a 3. Y si no me creéis, lo voy a comprobar un momentito en plan numérico. 1 más 3 elevado a, perdón, dividido entre 1000, por ejemplo, un número muy grande. Y esto es 19, no sé cuánto. Vale, pues esto debería parecerse a e elevado a 3. No es lo mismo, pero se parece. Por ejemplo, si ponemos un 0 más, o sea, un número más grande, vamos a ver si se acerca un poco más. Pues sí, ya se acerca un poco más. En el límite, cuando n tiende a infinito, entonces cada vez se parece más a esto. Esto es lo que hicimos en el cole. ¿Por qué digo esto? Porque aquí dentro, este operador de algo muy pequeño, se tiene que parecer a la identidad. ¿Por qué? Pues porque cuando b sea 0, es la identidad. Por tanto, si b en tren es una cosa muy, pero que muy, 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 muy pequeña, se debe parecer a la identidad. Y claro, tiene que haber algo por aquí, porque no es justamente la identidad, sino que es algo parecido a la identidad, pero no justamente la identidad. Y ahí debe aparecer b partido n en algún sitio por una sencilla razón, porque si aquí pusiéramos 0, entonces tendría que ser la identidad. Por tanto, lo más normal es que pongamos b partido n y pongamos aquí algo que no tenemos ni la más remotidad de lo que puede ser. O sea, lo único que he hecho es decir que este operador, cuando el parámetro es infinitesimalmente pequeño, deberíamos poder ponerlo así, como la identidad más algo. Y ese algo lo separo en dos. Uno, el numerito este, y a, que es algo completamente desconocido y que no sé lo que es, que también es un operador. De forma que si b entre n fuera 0, esto daría 0 y sería la identidad. Claro, como no puede ser de otra manera, ¿no? Pero además, lo interesante de todo esto es que si yo esto lo pongo ligeramente diferente, tampoco mucho, lo pongo como b por el operador a dividido entre n y elevado a n, es más, incluso voy a poner esta b y esta a en amarillo para que aún quede más claro. Pero cuando hagamos n tender a infinito, si estamos de acuerdo en lo que vimos en el colegio y estamos de acuerdo que también se puede aplicar a operadores, que se puede, no lo voy a demostrar, pero se puede, entonces esto en el infinito va a dar e elevado a esta cosa amarilla, o sea, b a. Y todo esto, insisto, es por esta propiedad de aquí, por esta composición y que precisamente sea una suma y no una multiplicación. Esto es lo que hace que tenga esta estructura. O sea, todo este rollo es para deciros que si es un grupo del i o es un grupo de transformaciones, entonces esto lo podemos poner en forma exponencial, donde aquí estará el parámetro b y aquí un cierto operador que desconocemos y que precisamente es el que hay que encontrar. Y esta a, que no sabemos lo que es, se dice que es la generadora o el generador de la transformación, la a, esta me refiero. Por tanto, vamos a hacer uso de esta información que tenemos y ahora vamos a expresar esta ecuación como debería ser, que es el operador b o b actuando sobre la función f de x deseamos que dé la función de e elevado a b, x. Esta es la ecuación que tenemos que resolver, lo único que pasa es que ahora en vez de poner o en abstracto, ahora sabemos que lo podemos poner como e elevado a b por un operador a aquí arriba, que parece que lo hace todo más complicado, pero ya vais a ver que no. El truco consiste en decir que b es un número infinitesimal y por tanto hacemos una aproximación de esta exponencial a primer orden, que será pues 1 más b a, actuando sobre la función. Y aquí vamos a hacer también lo mismo, la b ahora es un número infinitesimal, por tanto esto en realidad será 1 más b multiplicando a x. Y esto de aquí es lo mismo que f de x más bx y si aplicamos Taylor, recordad que Taylor es que f de x más h es aproximadamente igual a f de x más h por la derivada de f de x. Esto es una versión del polinomio de Taylor, pues vamos a aplicarla y esto es lo que hace de h entre comillas. Por tanto esto será a primer orden, pues aproximadamente la función f de x más lo que hace de h, o sea bx, por la derivada de la función. Así que si sustituimos todo esto aquí y ahora multiplicamos este por este y este por este, fijaos que 1 por f de x se va a ir con esto y por tanto solo nos queda el número b, el parámetro b, el operador a, actuando sobre la función igual a b, x, perdón b, he dicho b, b y debería ser epsilon, para que quede claro que estoy no con una b cualquiera sino que estoy con una b pequeñísima, porque la he sustituido momentáneamente por epsilon, un número muy pequeño. Pues bien, tendríamos la epsilon esta aquí, por el operador a, actuando sobre la función, igual a epsilon por la x y por la derivada de esta función. Podemos cancelar epsilon a ambos lados y nos queda esta ecuación diferencial en la que la incógnita no es la función sino la incógnita precisamente es este operador. Pero esto es muy fácil porque basta con que digamos, bueno, esto lo escribimos exactamente igual y aquí simplemente con que pongamos que esto es x por la derivada con respecto de x de la función. Hacemos una cosa que normalmente no suele gustar mucho a la gente, pero cancelamos estas funciones de aquí y nos queda que a tiene que ser este operador. Por lo tanto, ya lo tenemos. Esto es la ventaja de los grupos del i, porque si encuentras lo que es el generador, ya automáticamente sabes que la transformación va a ser precisamente e elevado a b por la a que hemos encontrado que es esto. Este es nuestro operador. Y como seguramente no me creeréis, vamos a hacer un ejemplo, o sea, vamos a probar que efectivamente funciona. Vale, ejemplo, vamos a poner aquí nuestra función que fuera por ejemplo x al cuadrado y ahora vamos a aplicarle el operador con el parámetro 2, por ejemplo. Es decir, e elevado a 2, x y la derivada con respecto de x. Esto es lo que vamos a aplicar sobre la función. Por tanto, el operador 2 sobre la función, pero la función es esta en nuestro ejemplo. Sustituimos ahora lo que es elevado a 2, x parcial x y actuando sobre x al cuadrado. Y como supongo que sabréis, e elevado a cualquier cosa, la definición de esto es 1 más esa cosa más 1 partido 2 factorial esa cosa al cuadrado más 1 partido 3 factorial esa cosa al cubo, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, si nosotros tenemos que hacer elevado a una cosa y aplicarla a una cosa y aplicarla sobre la función. Y aplicarla sobre la función. Pues fijaos que esto va a ser 1 por el triángulo más la caja por el triángulo más, aparte del 1 medio, pues la caja al cuadrado por el triángulo, etcétera, etcétera, etcétera. entonces, ¿quién hace de caja aquí? pues esto ¿y quién hace de triángulo? esto de aquí así que vamos a averiguar qué hace esta caja con este triángulo bueno, pues lo que hace es el 2x se queda exactamente igual y la derivada de x al cuadrado pues es 2x por tanto esto da 4x al cuadrado ya tenemos lo que hay aquí ¿esto qué es? esto es la caja al cuadrado, o sea, caja por caja por triángulo pero la caja por el triángulo ya sabemos lo que da esto de aquí, 4x al cuadrado por lo tanto, ¿qué hacemos? pues aplicamos la caja esta de aquí sobre lo que ya teníamos de antes 4x al cuadrado entonces el 2x se queda aquí de momento el 4 es una constante que está multiplicando la derivada de x al cuadrado pues 2x entonces esto nos da 16x al cuadrado vamos a hacer uno más vale, ahora tenemos que hacer la caja al cubo entonces la caja al cubo es lo mismo que la caja por la caja al cuadrado y el triángulo pero esto ya sabemos lo que da lo acabamos de calcular ahora mismo esto o sea, esto es 16x al cuadrado pues venga, hacemos la caja por 16x al cuadrado tenemos 2x, el 16 y la derivada de x al cuadrado 2x y esto es 16 por 2, son 32 cuadrados son 64x al cuadrado e elevado a 2x parcial de x actuando sobre la función x al cuadrado es igual a el triángulo, o sea, x al cuadrado más la caja por el triángulo que es esto de aquí 4x al cuadrado más un medio de esto de aquí que es esto o sea, 16x al cuadrado más 1 partido 3 factorial y el término este que está por aquí que es el de la caja al cubo que es este 64 64x al cuadrado etc, etc, etc y si siguierais un poco más os convenceríais de que esto tiene una estructura muy, muy, muy interesante y es que primero de todo podemos sacar factor común x al cuadrado por tanto tenemos 1 más 4 más 1 medio 10 y 16 más 1 3 factorial 64 más puntos suspensivos x al cuadrado y esto a lo mejor no nos dice nada pero si hacemos una cosa que es viendo que aquí hay un 4 esto nos da una una pista porque podemos ver que efectivamente esto va a ser lo siguiente 1 más 4 no he hecho nada pero en vez de poner 16 voy a poner 4 al cuadrado y aquí en vez de poner 64 voy a poner 4 a la 3 que es 64 etc y esto que es pues esto verde directamente es la definición de la exponencial de 4 que si aplicamos este operador nos da e a la 4 por x al cuadrado ¿es esto correcto? bueno recordad que lo que nosotros queríamos es que queríamos transformar una función en o sea cambiando la x por e elevado a b por x al cuadrado es decir donde antes había una x ahora ponemos e elevado a b por x como la b hemos puesto en este ejemplo que es 2 pues esto es e elevado a 2 pero e elevado a 2 al cuadrado es e elevado a 4 por tanto correcto hace lo que tiene que hacer este operador hace lo que tiene que hacer que es donde antes había una x pone e elevado a b x ¿vale? de la función que sea eso nos hace estar muy contentos porque hemos conseguido ver con un ejemplo medianamente cotidiano o sea de primero de carrera como funcionan estas cosas y además nos da una pista fantástica para irnos a la mecánica cuántica ¿cuál es la pista? pues que si este operador tiene que ver con la x y con una derivada en la mecánica cuántica esto es una pista grandísima porque a lo mejor en mecánica cuántica pues será la misma b el número este el que sea la x es la x pero igual en vez de parcial de x igual va una p el operador p o sea estoy hablando de los operadores posición y momento entonces cabe preguntarse oye en mecánica cuántica este va a ser el operador que va a hacer este tipo de cosas estos apretujamientos porque bueno por cierto no olvidemos que lo que hemos hecho es que hemos pasado de esta función a esta y si la representaréis en un gráfico veríais que esta función es la parábola normal corriente de toda la vida pero esta multiplicada por este número tan grande lo que hace es hacer así o sea esto apretujado muchísimo o sea podemos decir que lo que ha hecho ha sido un squeeze en toda regla vale y esto es lo que queremos hacer con el oscilador armónico pero claro en el mundo de la mecánica cuántica aquí estamos en el mundo de las mates divertidas o no divertidas o frikis pero queremos ir a la mecánica cuántica pero tenemos una pista grandiosa así que vamos para la mecánica cuántica y ya tenemos más del 80% del camino recorrido porque ya veréis que sabiendo esta información pues vamos va a ser coser y cantar bueno antes de nada como ya llevo unos cuantos años dando clase y sé que siempre surge una duda llegados a este punto así que voy a resolver la posible duda o que os ha salido o que os saldrá que es la siguiente nosotros hemos dicho que hay un operador b que actuando por ejemplo sobre x nos va a dar elevado a b x y claro en un momento voy a hablar de la mecánica cuántica y os voy a poner la siguiente estructura o x y o daga y os voy a poner esto de aquí y para ser completo voy a poner aquí esto de aquí claro la pregunta es oye pero si tú has operado un operador o sobre x cómo es que ahora pones este cacharro aquí esto es la típica duda que suele entrar y tened en cuenta que cuando yo pongo aquí una x y estoy hablando de cuando estamos en primero de carrera y estamos hablando simplemente de mates ordinarias de cálculo o lo que queráis yo estoy considerando esto como funciones o dicho de otra manera en la mecánica cuántica estos serían como los estados entonces cuando uno quiere actuar en mecánica cuántica lo que hace es coger el operador que sea y lo hace operar sobre el estado y entonces transforma el estado o el vector si queréis esto es justo lo que estoy haciendo estoy cogiendo una función que es como una función de onda le aplico el operador y tengo una nueva función de onda por así decirlo pero los operadores son diferentes no son funciones de onda vamos a ver vamos a coger este señor y vamos a multiplicar por la izquierda por el operador inverso y por tanto esto se convierte en la identidad o sea que lo único que hemos hecho es despejar esto muy bien cojamos un estado cualquiera y multipliquemos por un operador el que sea pepe por ejemplo vale pues esto es un estado o sea que está siendo afectado por el operador pepe o sea pepe actúa sobre este estado y luego si multiplicamos y completamos el sándwich entonces lo que estamos haciendo es calcular el valor esperado del operador pepe en el estado psi pero fijaos yo puedo hacer lo siguiente puedo decir espera que psi también lo puedo expresar de esta manera vale pues entonces en vez de poner psi pongo el operador inverso perdón aquí le falta la tilde esta tilde de aquí y aquí tendremos la función tilde perfecto y si hago el traspuesto conjugado de esto entonces este señor se da la vuelta traspuesto conjugado y ya sabes cómo va esto se invierte el orden por tanto primero este y luego el operador inverso traspuesto por tanto en vez de este señor pues puedo poner este otro vale pero supongamos que añadimos un dato más que es lo que nos va a hacer falta que es que este operador es unitario que eso quiere decir que la traspuesta es exactamente la traspuesta conjugada es exactamente lo mismo que decir la inversa de ese operador entonces si es lo mismo significa entonces si insisto esto es un dato extra que vamos a pedir pues esto es lo mismo que en vez de poner inversa pues pondríamos simplemente una traspuesta y la traspuesta la traspuesta pues se queda exactamente igual y esto se queda simplemente en el operador o tal cual y esto se queda como la traspuesta porque es lo mismo traspuesta conjugada vale entonces fijaos aquí tenemos el operador pepe y que está haciendo un sandwich en vectores que no son no están transformados de ninguna manera y aquí tenemos el mismo objeto es decir que si esto por ejemplo imaginar que este cálculo da el número 7 por decir algo pues todo esto también va a dar 7 porque es que es exactamente lo mismo simplemente hemos cambiado esto y esto por una cosa que es verdad sin embargo aquí tenemos el sandwich creado por vectores tilde entonces nosotros podemos llamar a esto el operador pepe pero tilde o sea transformado y de aquí viene el hecho de que un operador transformado tenga esta estructura necesita de este señor y este señor y viene y viene de aquí los operadores se transforman de esta manera bueno no sé si esta explicación os ha servido más o menos espero que os haya servido y si no comentadmelo por aquí abajo si hay alguna duda que intento explicarlo un poco mejor pues bien dicho esto vamos ya a hallar el operador que va a ser el operador es quizzing operator o squeezed operator por tanto le voy a poner ya el nombre que va a tener que es s en vez de o pues s y por supuesto va a depender de un parámetro que yo llamo b aunque luego le cambiaré el nombre pero bueno b es un número real lo voy a poner por aquí y además voy a pedir que s sea un operador unitario y esto no tenemos más remedio que sea así porque en mecánica cuántica si queremos cambiar de base o hacer transformaciones de operadores o de estados tienen que ser operaciones unitarias porque se tiene que mantener la probabilidad total es por eso vale pues efectivamente bueno pues entonces lo que estamos buscando es un operador s que es lo que he llamado en vez de o tal que transforme el operador posición de esta manera como un numerito elevado a b por el operador posición vale y nos preguntamos cuánto vale ese operador en mecánica cuántica que es el sb este operador cuánto vale bueno voy a quitarle los simbolitos de operador porque espero que ya esté claro que todo esto son operadores es simplemente para escribir menos entonces sabemos por el tema de los grupos del i que si queremos que este operador s represente una transformación un grupo de transformaciones continuas con todas las propiedades de los grupos del i entonces sabemos que este operador tiene que tener esta forma elevado al número b por algo donde este algo es un operador pero esto por ser grupos del i pero como queremos que sea unitario tiene que pasar que la transpuesta de esta señora multiplicado por ella misma tiene que dar la identidad básicamente porque si la transpuesta es lo mismo que la inversa pues ya sabéis la inversa por ella misma como tiene que dar la identidad y como esto es lo mismo que esto pues es equivalente a decir esto entonces eso qué implicaciones tiene bueno pues que si ahora sustituimos esta s de aquí es decir elevado a b a daga y esto tiene multiplicado por e b a tiene que dar la identidad y teniendo en cuenta que b en este caso es un número real pues esto de aquí va a ser elevado a transpuesto conjugado de b que al ser real se quedará lo mismo y a pues su transpuesto conjugado y aquí tenemos elevado a b a y esto tiene que dar la identidad y luego hay una fórmula que dice que si este operador a daga conmuta con este operador entonces esto lo podemos poner como elevado a la suma de estos bichos a esto hay que tener cuidado porque no siempre es verdad solo si esta estos operadores conmutan podemos pasar de un producto de exponenciales a un exponencial de una suma de operadores esto con los números siempre se puede hacer pero con los operadores no y lógicamente para que esto de la identidad pues esto tiene que dar cero no es la única opción si esto da cero y sacando factor común la b nos queda que a daga tiene que ser igual a menos a perfecto por tanto ya sabemos que a daga tiene que ser igual a menos a imprescindible para que sea unitario es decir esto podemos decir que es una consecuencia de la unitariedad muy bien pues vamos a escribir esta ecuación y vamos a hacerlo de siempre vamos a hacer la versión infinitesimal porque con esa ecuación podemos encontrar lo que vale a y ya tendremos resuelto el problema entonces una aproximación infinitesimal pues lo típico s de epsilon en vez de b aproximadamente igual a la identidad más epsilon a perfecto vamos a sustituir por tanto tenemos la identidad más epsilon a actuando sobre el operador x y luego vamos a hacer el transpuesto de este señor por tanto tendremos y más epsilon a pero transpuesto conjugado y esto aproximadamente igual a a esto pero teniendo en cuenta que ahora estamos con un número infinitesimal por lo tanto lo de antes elevado a epsilon es aproximadamente uno más epsilon pues lo ponemos aquí y ahora vamos a multiplicar este por este y este por este o sea que nos dará x más epsilon a x y ahora hacemos la transpuesta conjugada de la identidad que se queda exactamente igual epsilon es un número real se queda exactamente igual y tenemos aquí la a daga pero la a daga es igual a menos a tiene que serlo para que sea unitario pues lo ponemos y esto tiene que ser aproximadamente igual a 1 por x más epsilon por x y ahora hacemos este por este este por este más esto por esto y fijaos que aquí nos dará epsilon por epsilon que es orden epsilon al cuadrado y como os digo en esta aproximación infinitesimal epsilon al cuadrado es 0 por tanto no lo cargamos y esto tiene que ser aproximadamente igual a x más epsilon x y nuevamente esta x se tacha con esta x podemos dividir todo entre epsilon y entonces esto lo que básicamente nos dice es que si tenemos este producto y luego el producto cambiado pero con un sino menos tenemos el conmutador de a con x es todo esto es este conmutador que esto tiene que ser aproximadamente igual a x esta x aquí por tanto no sabemos lo que vale a pero sí que sabemos que sea lo que sea lo que valga a este operador a el conmutador con el operador x tiene que ser a primer orden x bueno aquí hay muchas formas de abordar el tema para saber lo que vale la a primero voy a hacer la versión fácil y luego os voy a hacer otra utilizando los corchetes de poisson que hicimos en mecánica teórica para que veáis la utilidad que puede tener esta gente vale de momento vamos a hacer la manera fácil y cuando digo manera fácil es utilizando el truco de antes que hemos visto que la a tenía que ver algo con x por p si os acordáis os acordáis que habíamos visto que el operador de dilatación tenía algo que ver con b x y una derivada y dijimos que x es la x y la derivada en mecánica cuántica tiene que ver con el momento lineal así que quizá un buen candidato podría ser x por p para esta a me refiero vamos a ver si yo pongo x por p conmutando con x por la propiedad del matrimonio sale primero esta x aquí fuera y luego se queda esta x pero esta p que estaba aquí a la derecha la ponemos aquí el conmutador de un operador consigo mismo siempre da cero y esto recordad que el conmutador de x con p nos daba y por h barra por lo tanto si cambiamos de orden cambia el signo espero que os acordéis de esto por lo tanto da menos y h barra o sea que esto da menos y h barra x es decir no da x pero casi pero no pasa nada porque lo único que tenemos que hacer es decir bueno pues en vez de xp pues lo que será es xp dividido entre menos y h barra porque ahora al repetir los pasos nos dará x directamente por lo tanto con esto vemos que a un buen candidato digamos podría ser esto de aquí xp menos dividido entre menos y h barra es esto correcto hombre viendo esto parece que sí que es correcto pero cuidado se tiene que cumplir esto así que vamos a ver si se cumple si calculamos el transpuesto conjugado de este operador es decir de xp menos y h barra daga por un lado el h barra le da igual es un número o sea no no está afectado para nada pero las menos y cambian por y esto por un lado y luego aquí recordad que se cambia el orden en vez de xp pues será p por x y hay que hacer la daga de esta gente pero recordad que ya vimos que tanto p como x son operadores hermíticos porque son precisamente la propiedad que debe tener cualquier observable mecánica cuántica por lo tanto esto es lo mismo que p x dividido entre y h barra esto por un lado por otro lado que es a bueno pues a es esto vale pero que es menos a bueno pues cambiamos de signo bueno pues lo que debería pasar según esta 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 propiedad es que esto debería ser lo mismo que esto o sea que esto debería ser lo mismo que esto si fuera por el h barra no hay ningún problema es lo mismo pero p por x no es lo mismo que x por p por lo tanto a no puede ser esto a pesar de que haya cumplido esto de aquí pero la solución es muy fácil porque siempre suele pasar lo mismo bueno vale pues entonces vamos a hacer una cosa a ver que hay un menos i h barra dividiendo por abajo está claro pero siempre podemos lo que se llama simetrizar y esto es un truco que aparece constantemente en mecánica cuántica cuando estamos intentando hallar operadores que más o menos funcionan en un contexto clásico pero luego lo tenemos que llevar a un contexto cuántico pues una de las cosas primeras que hay que hacer es simetrizar entonces simetrizar significa si yo tengo por ejemplo que tengo a b y quiero simetrizar esto lo que tengo que hacer es poner a b más b a y dividir entre dos o sea cuando digo simetrizar me refiero imaginar que esto es una función de dos variables bueno de hecho lo es entonces y vamos a suponer que estas variables no son conmutativas entonces si yo invierto el orden de a con b entonces obtengo b por a que si no son conmutativas pues no es lo mismo simetrizar significa que construimos algo muy parecido de forma que sea simétrico porque si cambiamos la a por b y la b por a esto va a quedar así y si aquí invertimos el orden pues va a quedar así y la suma no hay ningún problema se comporta conmutativamente con respecto a la suma o sea que tenemos esto es decir que se queda exactamente igual que el origen cuando hemos invertido el orden de las variables esto es lo que se llama simetrizar bueno pues simetrizamos si simetrizamos lo que hemos obtenido aparte de tener el menos i h barra tenemos que tener aquí xp más px pero dejadme poner px más xp simplemente para que cuadre o sea hay un cierto un cierto grado de libertad a la hora de elegir el operador a y podría haber dicho perfectamente que fuera xp más px pero si hago esto entonces no coincide con la definición que se escogió para los libros saldría cambiado de signo que también es válido pero digamos es una una convención simplemente no es importante por eso ya que estamos pues simetrizó de esta manera claro la pregunta es bueno vale simetrizas y esto que esto va a funcionar pues sí porque si ahora hacemos el o sea vamos a comprobar de nuevo a ver si esto funciona vamos a calcular este señor esto de aquí abajo simplemente cambia el signo y aquí cambia de orden por lo tanto es xp más px y ahora a perdón menos a copio esto de aquí pero quitando este menos es px más xp entre y h barra y esto y esto es lo mismo porque da igual la suma sí que conmuta o sea tenemos el h barra perfecto funciona y además también cumple esta regla de conmutación vamos a comprobarlo en un momentito vale ponemos en vez de a bueno el 1 partido menos y h barra lo sacamos fuera lo podemos sacar factor común y aquí tenemos px más xp y queremos hacerlo conmutar con la x y preguntarnos si todo este rollo va a dar x o no vale entonces tendremos por las propiedades de los computadores puedo primero calcular este más este con este esto de aquí fijaos si saco fuera la p va a quedar x con x que va a dar 0 por tanto ese se va y si dejo la p y saco la x pues entonces va a quedar esto y este de aquí si saco la x pues va a quedar px y si saco la p va a quedar x con x que va a dar 0 por tanto estos son los únicos que sobreviven esto de aquí da menos y h barra y esto también por tanto este menos y h barra sale factor común y se cancela con esto y nos queda x más x nos queda 2x por tanto nos falta poner aquí un 2 es decir dividir entre 2 y ahora ya sí x vale que se me había olvidado que hay que poner un 2 a la hora de simetrizar por tanto bien porque si comprobamos las cosas más fácil de chequear que no se nos ha olvidado algo este es el bueno perfecto pues ya está ya tenemos encontrado el vector squished que es muy pero que muy famoso en óptica cuántica lo utilizan constantemente para hacer cosas rarísimas con los fotones tiene aplicaciones increíbles y yo todo esto lo estoy explicando por una razón que veréis más adelante pues bien nuestro operador s bueno el operador s en la en la representación de posiciones enseguida lo vamos a pasar a la representación de as y as dagas que es como normalmente serán pero eso va a ser facilísimo perfecto pues será e elevado a o la exponencial de estoy aquí aquí tenemos una b multiplicado por a por tanto tendremos b este menos lo voy a subir aquí arriba 2i h barra px más xp este sería el operador y si queréis déjame poner que este operador como no puede ser de otra manera depende del parámetro b perfecto y cuidado porque esta b y esta es de momento un número real ya veréis que en óptica cuántica se puede considerar que también es un número complejo y lo voy a poner también como opción de hecho será un ejercicio para casa seguramente pero bueno vale de momento es un número real perfecto y ahora vamos ahora vamos a expresar simplemente este operador pero en función de lo que he dicho de as y as dagas y para eso simplemente tenemos que ir a las fórmulas 28.2 del formulario de Krull y ahí recordad que teníamos pues que la x era igual a una raíz estas fórmulas ya las puse el otro día h barra 2m omega a más a daga bueno esta sería la q o la x y la p es igual a menos i raíz h barra m omega dividido entre 2 a menos a daga vale y entonces ahora lo que voy a hacer simplemente es sustituir así que esta px a que va a ser igual bueno pues va a ser igual a menos i y fijaos que esta raíz por esta raíz la m y la omega se van a ir pero aquí va a quedar h barra al cuadrado y 2 al cuadrado dentro de la raíz por tanto sale fuera y queda h barra medios y luego va a quedar a menos a daga multiplicado por a más a daga y esto es a por a más a a daga menos a daga a menos a daga al cuadrado y aquí voy a hacer un comentario típico que igual no debería hacer pero lo hago porque cuando uno está empezando con estas cosas puede cometer ese error esto nos recuerda mucho a lo típico ¿no? de a menos b contaremos pequeños ¿no? por a más b que es suma por diferencia es diferencia de cuadrados ¿no? pero cuidado porque esto solo es verdad si a por b es lo mismo que b por a y recordad que esto como son operadores el operador a y el operador a daga no es lo mismo que a daga a de hecho el conmutador si os acordáis del capítulo de los anteriores daba 1 por lo tanto a a daga menos a daga a no da 0 sino que da 1 o sea que cuidado con esto perfecto por lo tanto sustituyo lo que hemos obtenido y ahora si hacemos x por p para hacer esto de aquí esto nos va a dar lo mismo y ahora tendremos pues a más a daga por a menos a daga o sea a al cuadrado menos a a daga más a daga a menos a daga al cuadrado y si ahora sumamos para hacer esta suma pues tendremos que p x más xp sacamos factor común menos i h barra 2 tenemos dos veces a al cuadrado a a daga menos a a daga se va aquí lo mismo y aquí nos quedan menos dos veces a daga al cuadrado y estos dos es que salen factor común se tachan con este 2 perfecto por lo tanto el operador esquist será igual a la exponencial de tendremos menos b entre 2i h barra y esto de aquí que es menos i h barra multiplicado por a al cuadrado menos a daga al cuadrado el i y la h barra la cancelamos este menos con este menos es más y voilà ya lo tenemos lo que pasa es que normalmente en los libros por alguna razón que no sé bien bien por qué pero lo he encontrado en varios sitios les gusta poner primero a daga o sea les gusta poner a daga al cuadrado y luego poner aquí menos la sin daga al cuadrado por lo tanto muy fácil pues simplemente cambiamos de signo afuera y ya está esto es exactamente lo mismo que esto porque fijaos que este menos con este menos dará más o sea que al cuadrado da positivo y este menos con esto o sea lo mismo vamos y luego la otra cosa importante es que b para recalcar que es un número real en el caso que yo lo acabo de hacer ahora mismo normalmente los libros le ponen r y lo que hacen es imaginar que esa b en general será un número complejo y por tanto será r por e elevado a i teta por ejemplo donde r y teta son números reales entonces yo he hecho la fórmula solo para b reales o sea que simplemente que teta es cero o sea que esta fórmula que yo acabo de poner bueno de hecho déjame actualizarla a esta fórmula que yo os estoy dando solo vale si teta es igual a cero o de hecho transforma si la b esta es un número real vale entonces es lo que os decía planteo un ejercicio muy ilustrativo que es decir no 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 consideremos en todo momento que b es r e y teta no solo r como quedaría entonces el operador ese b vale de nuevo hay que partir de esta ecuación de aquí y aplicar que es unitario o sea hay que hacer los pasos digamos paralelos por así decirlo y veréis que no va a costar demasiado encontrarlo vale entonces pues eso será el ejercicio muy bien entonces ya para acabar voy a poner unas cuantas propiedades y ya acabaré el vídeo este porque este vídeo mi objetivo fundamental era cómo pasar desde cero absoluto hasta aquí porque en la mayoría de libros bueno yo no sé si hay algún libro por ahí que no lo haga pero es algo que digamos me perturba muchísimo en los libros dicen bueno squid state se define el operador ese no sé qué y ponen algo parecido a esto bueno pues las propiedades son blablabla y mira que he mirado libros y no he encontrado en ningún sitio la deducción de esto el porqué de esto y eso es algo que no logro entender no sé si es que a la gente no le importa o no lo saben los que escriben los libros o les da pereza o no tengo ni idea de lo que puede ser que pase pero justamente lo que más me interesa que es cómo se llega a esa idea no está y es por eso que en mi humilde esta es mi humilde contribución que es intentar daros un poco de luz de dónde salen las cosas con más o menos de acierto claro vale lo que pasa que si está pensando que os estaba estaba pensando que os iba a dar propiedades pero claro esas propiedades os las daría si este ángulo es cero y creo que es bueno esperar un poco para que a ver si alguien hace el ejercicio espero unos días y si no lo publicaré en Patreon y a partir de con la fórmula completa pues ya poneros las propiedades completas si eso es lo que vamos a hacer pues nada perdonad este giro último y nada espero que si tenéis alguna duda o algo lo comentéis en la descripción y yo encantado miraré de ayudar muchas gracias por ver este vídeo y hasta la siguiente ¡Gracias!